Buenos días, dos cositas. Una, gracias. Muchas gracias por el apoyo que hemos recibido en esta campaña, muchas gracias por sus videos, muchas gracias por su valentía, muchas gracias por su creatividad y por lo bien que han hecho las cosas. Dos, el 21 y el 22 de enero llega a La Habana Roberta Jacobson en representación del gobierno de los de Estados Unidos para iniciar unas conversaciones y negociaciones con la dictadura cubana. Creemos que la única manera de formar parte de esas negociaciones es estando presentes. Como físicamente no podemos estar presentes, sugerimos que a partir de ahora los videos de Yo También Exijo vayan dirigidos, entre otras personas, a Roberta Jacobson para que se convierta en nuestro representante en esa mesa de negociaciones, porque el gobierno cubano no nos va a reír. representar y no nos representa y no nos representará nunca. Dicho esto, para que quede claro, a partir de ahora los videos de Yo También Exijo podrían ir dirigidos a Roberta Jacobson. Así nos personalizamos y logramos formar parte de esa negociación. Otra cosa, hay una carta que está circulando en internet que habla precisamente de eso. Pide por favor que se tome en cuenta al pueblo cubano para cualquier negociación con su gobierno. Muchísimas gracias por el apoyo. Yo también Exijo.